de a a a a si no quiero ¡Saljame loco! ¡Melo ahora de su chévere! ¡Guanalúdo donami! ¡Sal! Pues el imperio ahí lo monta. ¡Y el imperio de estos no mocos! ¡Un güey va a estar ahí lo mante y decirlo! ¡Mete y decirlo! ¡Émme lo ahí me lo dice! ¡Nya, güey, me te decirlo! ¡No en nada! ¡Ya va al punto y en mi voy a ver! ¡Ay, ya va a dar! ¡Ya va a dar! ¡Eros, ellos, ellos no! ¡Eros, ellos no! ¡Eros, ellos, ellos, ellos! ¡Eros, ellos! ¡Eros, ellos, ellos! y 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